que tiene que ver con neta neta ya sabéis que está haciendo su primera ronda de de movimientos en españa porque porque neta está ahora mismo dando los primeros pasos para cerrar todo lo que tiene que ver con concesionarios con redistribución etcétera 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 vale el tema es que neta ahora mismo es un fabricante que va a llegar a españa en principio con neta x con neta gt y hay que ver todavía los precios a los que van a llegar que todavía no se saben del todo tienen buena pinta pero todavía no se saben exactamente los precios pero en la noticia de hoy lo que os quería comentar es que neta ha sacado un modelo nuevo que se empezará a comercializar en china en el mes de abril y es un competidor directo contra el bay de acto 3 también conocido como el bay de son plus en en china y también un poco en ese segmento de el tesla model y ese es un segmento de subs no excesivamente grandes no tanto como un rat 4 un poquito más pequeños etcétera etcétera estamos hablando de un coche que se presentará con dicho en el mes de abril se denomina crossover no se denomina su como tal y vienen dos variantes ev y erep vehículo eléctrico rango extendido lo cual significa que tiene motor de combustión por cierto no compite con el ato 3 compite con el silju vale ya sabéis que neta es una marca que se lanzó en 2018 por parte del grupo zon ya tenemos en neta haya x el neta s y el neta gt el x y el gt son los que van a llegar al mercado europeo en el año 2023 neta vendió 127.496 coches no está mal para un fabricante relativamente no posicionado en todos los mercados y que nació como marca en 2018 justo antes de los años de pandemia previsión para este año son 250 mil coches vale este coche que os enseñan unas imágenes más para que lo podáis ver en vista real es un coche que viene en configuración vehículo de rango extendido con batería de 40.7 40.27 kilovatios firmada por cat l vale como versión máxima de rango extendido según se publicó en el m y t ministerio de industria transporte en china y también tendremos una versión de 30 kilovatios hora que le dará un máximo de 164 kilómetros la de 40 kilovatios hora le dará una autonomía cercana a los 200 kilómetros de autonomía en neta l que es como se denomina es un coche de 4,7 metros de largo 1,90 de ancho y 1,66 de alto distancia entre ejes de 2.81 o sea es un coche altito y tiene es 15 milímetros más corto y 8 milímetros más bajo que el veide silju modelo que tiene que llegar ya sabéis como 100% eléctrico y como híbrido enchufable de rango extendido pues cuando veide lo puedan lo puedan traer sinceramente el neta l es un coche que está impulsado por un motor eléctrico de 170 kilovatios que esos si no reclamar son 227 caballos de potencia por lo tanto no viene mal del todo y el 100% eléctrico viene equipado con un paquete de baterías básico el básico de 69 kilovatios lfp firmado por ese volt que es una la marca de fabricación de baterías del grupo grid world motors vale el neta l para esta batería es entre 1 kilovatios como lograr al ciclo chino 510 kilómetros 400 y algo y si lo comparamos con la misma homologación del silju en china homologa 520 por lo tanto es un poquito más pequeño a nivel de autonomía la versión vehículo eléctrico de rango extendido con motor de combustión lo mismo tenemos un vehículo con un motor de combustión de 1.5 litros nada nuevo motor de combustión firmado por don fen con baterías de 30 kilovatios hora hasta 40 kilovatios hora las de 30 son firmadas por ese volt y las de 40 son firmadas o la de 40 firmada por cat l para tener un poquito más de autonomía rangos de precios de este coche no está del todo destapado descubierto todos los detalles de precio pero sabemos que el neta l se va a mover entre los 20 mil euros 34 mil 700 dólares lo cual significa que por precio sí que va a ser competitivo contra el b y de silju y se están fabricando ya el modelo y empezarán las entregas en el mes de abril de hecho tenemos aquí un par de colores más sólo os los enseño para que podáis verlos está bastante curioso el coche a mí sinceramente como diseño no me desagrada tampoco es que digas wow me enamoré me vuelve loco admitamos lo pero está pintón este es el color negro y también tenemos otra combinación que es un color así si lo firmase apple sería golden rose que es como lo denomina estos colores la gente de tesla pero sinceramente no está mal nos faltan todavía detalles de cómo sería su interior definitivo pero os puedo adelantar que en principio el interior que este coche estuvo mostrando en el salón del automóvil de guanzú hace unos meses cuando era el modelo de preproducción era este y os hago un poco la imagen más pequeña que si no no lo veréis bien este es el diseño previsto para el interior de este coche pantallón partido en la consola central tanto para el copiloto como para el conductor a nivel de gps y luego una pantalla más pequeña en la parte detrás del volante tenemos asientos bastante gordotes reforzados reposacabezas con audio en el caso del conductor asientos calefactos y ventilados un coche que por este precio en formato crossover puede tener un mercado muy bueno y es un segmento que empieza a saturarse veides y use uno de los que va a venir pero parece que van a venir también este modelo de neta que como os he dicho después del neta gt y del neta x lo más seguro es que llegue también al mercado europeo ya sea hacia finales de este año o a principios del año que viene todo dependerá de las ventas de los modos anteriores y también de las homologaciones del mismo así que ni tan mal la operativa de neta y este nuevo coche pregunta votos que os parece imagino que tendrás muchas ganas de probar renault 5 sí pero cuando esté definitivo si emmanuel los chinos cuando presentan algo lo tienen para allá o sea te lo traen ya un foto de neta gt para que lo vean si os enseño cuál es el neta gt para que podáis verlo este es el a ver esta imagen que vea una imagen que se vea que estoy en la página web de neta pero todas es una imagen de archivo que de la web de neta no me gusta como se ven este es el neta gt neta gt para que os hagas una idea es el hyundai cupé recordáis la época del hyundai cupé pues es más o menos ese segmento un vehículo pintón de hecho hace la imagen más pequeña para que la veáis bien lo pongo centrada un vehículo pintón con tomas de aire a nivel decoración muy estirado apertura de puertas estilo gaviota bueno un coche que tiene buen aspecto que cuando lo vimos en el salón del automóvil de shanghai el año pasado la verdad que pintaba muy bien por cierto se publica un vídeo esta tarde donde se os he contado que no voy a ir al salón del automóvil de pekín este año al final hay que priorizar en la vida y el año pasado ya estaba ya fui ya estuve una semana y pico igual voy antes igual voy después sé que tengo un par de viajes previstos de hecho todavía he hablado hoy con la gente de la televisión pública china y me han comentado que mañana o sea que todavía está en edición mi entrevista así que supongo que en un par de días o de semanas mejor dicho la entrevista acabará saliendo en en la televisión pública china así que y posiblemente por eso también tendría que ir así que no al salón sino a china en los próximos meses así